El apagón. Las luces de plástico están diseñadas de forma tal que se prenden y apagan al ser tocadas en forma directa. Para empezar, seis luces se encienden y se sujetan a una pared ubicándolas en forma de triángulo. En este desafío, el participante debe lanzar bolsas de abejas para intentar apagar todas las luces. Debe ser preciso ya que si golpea una luz por segunda vez será que se encienda nuevamente. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar eliminado. Fuerza y puntería, 25 mil pesos en juego. Tenés que arrojar, ¿qué son? ¿Limones? No, 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 son pelotitas. Ah, son pelotitas, parecen limones. De acá se veía como limón, te digo, parecen limón. Bueno, a ver, cuidado que si apagás una la podés volver a prender si le pegás nuevamente. Así que vamos a ver cómo te va. Bueno, ah, las pelotas de antiestrés, esa que apretás así un rato largo y te hace bien. Eso, después no vamos a bajar el estrés. Te hace bien. Bueno, no me acordaba la palabra. Bueno, minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. 2, 3. Muy bien, cuidado con no pegarle nuevamente a una que está apagada Porque puede producir que se prenda nuevamente Una sola luz y 25 mil pesos son de ella Vamos todavía, vamos Tifania, apunta bien, apunta bien Y ganó